y jenny de blackpin es notada por una adición inesperada a la moda del aeropuerto jenny de blackpin consiguió ser notoria en el aeropuerto el 24 de octubre jenny fue fotografiada en el aeropuerto de inchon antes de partir hacia su horario en el extranjero y los internautas ahora están hablando sobre una adición inesperada al atuendo de la integrante de blackpin llevaba un top corto de maishon kitsune y jeans de mezclilla de calvin klein junto con anillos coco crush los fanáticos y los internautas también notaron un grano de arroz pegado a su parte superior que rápidamente se convirtió en un tema de discusión y en un artículo de los 10 principales de la lista de noticias de entretenimiento en tiempo real en nate comentaron debe haber comido bien parece un gato bebé jenny también es un ser humano normal parece que se comió selen tan y más en otras noticias jenny recientemente llamó la atención por su atuendo legendario en una tienda emergente de chanel será que ahora se agotarán los arroces o todo el mundo se manchará la blusa de esta forma para hacer tendencia miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii 5000 pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii utiliza mi código que es kawaii 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de bts y bts ingresa oficialmente a los premios grammy 2022 con butter bts ha ingresado oficialmente a los premios grammy 2022 con butter esta noticia ya la había dicho pero nunca nos cansaremos de repetirla para la próxima ceremonia de prensa bts presentó una canción de éxitos en inglés butter para la categoría mejor dúo grupo pop banner en contra de 24k goldens con mood entre muchos otros buenos artistas en anteriores premios grammy bts apareció como nominados para los 2020 grammy awards con mapo de soul 7 por el álbum del año mejor álbum diseño no clásico mejor álbum vocal pop por canción del año grabación del año mejor vídeo musical y mejor interpretación de grupo o dúo pop estén atentos a más actualizaciones de bts y estos son los pensamientos honestos de bts sobre los premios grammy 2022 el año pasado bts recibió su primera nominación al grammy por mejor actuación de grupo dúo pop desafortunadamente dynamite no se llevó a casa el premio esta canción que batió récords también fue nominada a canción del año grabación del año y mejor vídeo musical como era de esperar bts aceptó la decisión de la record in academy con gracia pero no han renunciado a agregar un gramófono dorado a su victoria de trofeos por supuesto que no puedes obtener un grammy si aún no eres lo suficientemente capaz pero lo importante es que las personas a las que les gustamos también pueden estar orgullosas de nosotros hicimos la actuación a cambio de todo el apoyo que nos mostraron en una entrevista j-ho confirmó que ganar un grammy es uno de los objetivos de bts para 2022 entonces a partir de aquí en lugar de establecer un objetivo específico si mantenemos nuestro trabajo y hacemos nuestro mejor esfuerzo estoy seguro de que surgirán buenas cosas y también los grammy del próximo año también son de nuestros objetivos el líder arm compartió sus pensamientos en una transmisión en vivo a principios de este año en lugar de una derrota ve la nominación de dynamite y la actuación de bts en los grammy 2021 como trampolines vi algunos artículos sobre el fracaso del premio pero en realidad no es un fracaso honestamente es la primera vez que estamos nominados como grupo y realizamos una actuación en solitario pensamos en esto desde una perspectiva positiva también habló sobre los grammy durante un programa de entrevistas especial de kds les bts bts siente que las posibilidades de ganar han mejorado aunque de record in academy ha visto de lo que son capaces estamos llegando demasiado lejos por primera vez al menos llegamos a actuar después de todo la academia de grabación vota quien gana un grammy tenemos que dejar una impresión con esta etapa por lo que la academia debería saber más de nosotros ahora que haría bts si gana en una entrevista con sirius xm sobre los grammy del año pasado algunos miembros dijeron que les gustaría poner el trofeo en sus hogares arm dijo en broma que le gustaría duplicar el premio para poner una copa en todas partes quiero copiar como miles de copias de ellos premios grammy y ponerlo en todas partes en la casa de mis padres en mi etiqueta en las habitaciones en todos lados volver es la primera canción de bts nominada a los premios grammy 2022 pero puede que no sea la última estén atentos para más actualizaciones por cierto si quieren comprar nuestro curso de coreano manden mensaje a facebook facebook.com diagonal corey más y bts ingresa oficialmente a los grammy 2022 y aquí está contra quién se enfrentan la temporada grammy ha comenzado oficialmente bts está sumergiendo el año pasado bts ingresó por ser nominado en tres categorías con su álbum del 2020 mapos de sul 7 álbum del año mejor álbum diseñado no clásico y mejor álbum vocal pop también fueron nominados a canción del año grabación del año mejor vida musical y mejor interpretación de grupo duo pop por su sencillo de b dynamite este año el supergrupo ha presentado oficialmente su gran éxito butter para la categoría mejor duo grupo pop como siempre la competencia es pero bts nunca retrocede ante un desafío en esta categoría por se enfrenta con mood de 24 golden con yandor kiss me more de doyacat con ssa without you de de kit laroy y miley cyrus y rumors de liso con cardi b aunque poner es la primera canción de bts que se presenta para una nominación este año puede que no sea su última estén atentos a más actualizaciones y no puedes asistir al concierto de bts en los ángeles aquí está todo lo que necesita saber sobre live play las entradas se agotan ridículamente rápido para permission to dance on stage de bts en los conciertos en los ángeles pero beat hit music lo tiene cubierto con su último anuncio bts permission to dance on stage live play en l.a. es un evento especial que coincidirá con las fechas de los conciertos en los ángeles el 27 de noviembre sábado 28 de noviembre domingo 1 de diciembre miércoles y 2 de diciembre jueves la transmisión en persona de live play permite que los army se reúnan y disfruten del concierto en tiempo real los fanáticos pueden ver en pantalla grande en youtube theater en inglewood california adyacente al sophie stadium donde se llevará a cabo el concierto los fanáticos también podrán conectar sus army boom y tener una experiencia inmersiva hay una variedad de emocionantes eventos en el lugar para que disfruten los fanáticos con photocards random box en un evento de sorteo de tarjetas fotográficas al azar para army que compraron un boleto en live play otro evento landmark photos on es un lugar para tomar fotografías para capturar los momentos del concierto de bts permission to dance on stage l.a. y live play también hay un paquete de live play son check que incluye un boleto para ver la transmisión en vivo de la prueba de sonido y la oportunidad de participar en el bts photo studio que estará disponible para este evento además los fanáticos podrán disfrutar de los videoclips de bts dentro del lugar antes de que comience el evento de transmisión en vivo prepárate para disfrutar del espectáculo y consulta el anuncio de weavers de bts a continuación para obtener más información y bts podría estrenar un nuevo álbum la prensa coreana lanzó algunos artículos en los que aseguran que existe una alta posibilidad de que bts estrene su álbum antes de la ceremonia de los premios grammy al parecer será un comeback más grande que el anterior y posiblemente realicen un tour mundial además de esto el aspecto de las redes sociales de los cantantes y raperos de beat hit cambió pues modificaron sus presentaciones en zonas de la biografía de perfiles de instagram twitter y facebook todavía hay más pruebas hace unos días bangtan realizó un live en donde explicaron que después de permission to dance on stage tendrían más sorpresas y aunque no dieron más detalles si dijeron que sería en noviembre además army recordó que en el envi de permission to dance jongi mandó un mensaje en el periódico con lo que apareció que éste indicaría una nueva era en 2022 con las pistas del posible comeback de los idols muchos especularon que regresarán a mediados de noviembre del 2021 o hasta inicios del 2022 eso solamente son rumores y hype no confirmó o negó la información será que se aproximó una nueva era musical para bts y junkuk de bts sigue recibiendo críticas después de su última publicación en weavers donde lucía con el cabello rubio que decía obviamente so what respondiendo a los haters algunos haters estuvieron diciendo cosas malas bueno básicamente que no les gustaban sus piercings muchos decían que sus piercings eran repu bueno ya saben ustedes obviamente no voy a poner las capturas aquí porque se estaban diciendo malos comentarios creo que tampoco es necesario como mostrar los comentarios y hacerlo tan negativo además de que son muy fuertes pero tú qué opinas sobre esto dale like si te gustan los piercings de junkuk de bts y apoyas a junkuk piensas que de todas formas junkuk se ve bien con o sin piercings y deja un comentario positivo para junkuk que te gustaría decirle a junkuk 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 Gracias.